Pasó lo de Igor Lichnovsky, que pues él empezó a hacer un programa en Twitch y por ahí hizo algunos comentarios y al final, digo, también de su parte, pues se pasó con lo que estaba diciendo. Pero qué tan abiertos están los medios de comunicación a la crítica de los deportistas? Exageradamente cerrados, muy, muy, muy cerrados, porque yo no creo que el comentarista sea el único capacitado para comentar de fútbol. O sea, no, no creo que esto sea un monopolio muy cerrado solamente para alguien. Yo creo de verdad que entre más gente estemos hablando de fútbol mejor y si son los futbolistas increíble que lo sigan haciendo. Yo no tengo ningún problema con eso. Hubo un tema con Igor, porque él hace este programa de Twitch con Abuel Guzmán y en algún momento hablan de que yo en este mismo estudio, creo que he estado aquí mismo. Dije que Tigres iba a ser la decepción del torneo y latinaste a todo menos al campeón, porque dije.